Bueno, vamos a ver qué tenemos para reparar hoy. Venimos por aquí y vamos a retirar este equipito. Nos vamos a ir hoy con este a ver si podemos o no podemos reparar. Un saludo muy especial para nuestro amigo Gerson Marin, que nos envía su cártica comentándonos su triste historia. Es un poco larga, pero ya le voy a mostrar de qué se trata. Gerson nos comenta en su cártica que el equipo venía trabajando perfectamente, todo funcionando a la maravilla. Venía haciendo unos trabajos para entregarle a su cliente unas ediciones de video. De repente apagó el equipo y se fue a descansar. El otro día en la mañana que fue a usar su equipo ya no prendió más, estaba totalmente muerto. Dice que lo ha puesto a cargar totalmente varias veces con otro cargador y ni aún así encendió. Así que quédese conectado hasta el final mi estimado para ver si podemos resolver el equipo de nuestro amigo Gerson Marin. Y verificar qué podemos hacer por él para solucionarle su herramienta de trabajo. Ya está viendo usted en su pantalla que empezamos el desensamble, sacamos la tapa superior, sacamos todos los tornillos, sacamos todos los blindajes que protegen los flexores de conexión a la placa con el fin de liberar la placa principal. Normalmente es un trabajo muy detallado que toma su tiempo, aquí le vamos a poner una cámara súper rápida para que vea cómo se hace. Si usted es técnico, mi estimado, le recomendamos que lo haga con mucho cuidado, los conectores son demasiado delicados. No quiere usted causarle una falla adicional, así que tenga mucho cuidado cuando la desensamble. Aquí fue súper rápido, pero bueno, es para que usted se entretenga ahí viendo este video. Ahora mismo vamos a chequear, a dar un vistazo, a ver qué encontramos por ahí. Sacamos nuestro esquema electrónico de la placa y empezamos a hacerle su análisis. Mientras hacemos su análisis, saludamos a todos nuestros seguidores, a toda la gente que comparte nuestros videos. Si usted ya compartió este video, hágamelo saber. Me gustaría tomarme el tiempo y saludarle, ya que toda la gente que comparte nuestros videos nos ayudan a hacer virales todo este contenido y además a tener muchos más clientes. A detalle vamos a revisar este componente que veo aquí como raro, así que le vamos a tomar sus medidas. Revisamos la parte de resistencia a ver y encontramos que hay una línea que está en corto. Así que sacamos el esquema electrónico, verificamos qué tipo de línea es y bueno, vamos a darle vuelta a nuestra placa porque nos lleva a la parte trasera. Quitamos estos protectores, estos blindajes que van a sujetar la parte del disipador de temperatura del procesador. De paso luego, luego le limpiamos su pasta térmica y le agregamos pasta térmica nueva. Con este aparatico que tenemos por aquí, es un holder para ubicar nuestra placa principal y hacer un buen trabajo debido a que esta placa es demasiado débil en las partes laterales y no queremos arruinarla, así que con esta plaquita que tenemos aquí vamos a trabajar súper súper cómodos. Calibramos nuestra temperatura más o menos a unos 400 grados, luego de esto ponemos un 40% de aire y empezamos a retirar este conector. Vimos a detalle que el conector tiene un pequeño corto en la parte interna, debe ser algún tipo de sulfato, qué sé yo. Sin embargo, se ve bastante deteriorado. Lo retiramos, verificamos que todos sus puntos de conexión estén bien, que tengan una buena medida, que no tengan cortocircuito alguno y luego de chequear de que está bien, podemos proceder a instalar el nuevo conector. Ahora me voy a tomar el tiempo para medir todas las líneas de salida porque este conector está bastante deteriorado y pudiera haber causado un fallo en las líneas internas. Sin embargo, las conexiones estaban súper bien. Lo que voy a hacer es ponerle un poco de estaño, alistarlo de nuevo la placa para poder instalar su nuevo conector y luego de esto proceder con el ensamble. Por aquí tenemos el repuesto nuevito, vamos a sacarlo de acá y le vamos a hacer su soldador. Para toda la gente que nos sigue desde México, recuerde que estamos en Torreón, en Monterrey, en Puebla, en Ciudad de México y en Cuernaval. Así que un saludo muy especial para toda la gente que nos sigue desde México, que comparte, comenta y da like a nuestros videos. Si usted está en Guatemala, mi estimado, recuerde que llevamos casi un año operando en Ciudad Guatemala. Si usted está en Colombia, estamos en Barranquilla y Bucaramanga. Si usted está en Perú, estamos en Lima. Si está en Bolivia, estamos en Cochabamba. Si está en Ecuador, estamos en Quito. Si está en Chile, estamos en Santiago de Chile. Y si está en Argentina, estamos en Buenos Aires. Todas estas ubicaciones que le acabé de dar, tenemos un centro de reparación especializado de Wiltex para poder atender todas sus reparaciones. Ya soldamos el conector, hicimos su limpieza, vamos a hacer un mantenimiento, retiramos esta pasta térmica que trae aquí. Aquí adherimos pasta térmica nueva. De nuevo retiramos la placa principal de acá y ahora mismo vamos a sujetarle su disipador de temperatura. Le ponemos en la parte de atrás sus tornillitos con mucho cuidado. Ahí le ponemos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta placa y los ajustamos todos bien. Hacemos una limpieza, se ve que el equipo realmente no estaba tan sucio porque es de los novitos, sin embargo, pues no estaba funcionando. También chequeamos que en la parte del conector donde va un dispositivo de conexión a la línea Touch Bar, a la barra Touch Bar que es como una barrita LCD, se ve que está bastante deteriorado. Así que este componente vamos a tener que reemplazarlo también, si no podríamos causar de nuevo un daño y no queremos de nuevo tener que soldar otro conector. Así que retiramos esta pequeña plaquita que viene aquí como adherida con un pegamento al chasis y luego le ponemos también su nuevo dispositivo. En este caso es un conector de la barra Touch Bar. Herson nos comunicaba que su equipo venía trabajando de maravilla, no había tenido ningún inconveniente. Es más, que estaba a gusto durante dos años con este equipo porque para todo lo que él lo requería, fotografía, edición de fotografía, edición de video y algunos renders que hacía para un software especial, trabajaban súper bien. Así que estaba muy, muy contento y nos ha pedido encarecidamente que lo solucionemos cuanto antes. Ya sabe usted que tenemos muchísimo trabajo, así que le pedimos un poquitín de paciencia a todos los clientes que nos envían su equipo. Sin embargo, aquí le dimos un poquito de prioridad a nuestro amigo, sacamos el tiempo para reparárselo de inmediato y poderle dar una solución. Él nos comentaba que tenía trabajo retrasado y que ya un cliente suyo lo estaba llamando porque se había comprometido a entregar unas piezas fotográficas. Y bueno, ahora mismo vamos a terminar, ensamblarlo y prepararlo para ver cómo queda. Herson, mi estimado, muchas gracias por confiar tu equipo en nuestras manos. Ya estamos mostrándote gran parte de la reparación para que puedas chequearla. Normalmente esta reparación toma más tiempo del que usted ve ahí en estos videos. Sin embargo, tratamos de editar para que usted pueda chequear la mayor parte posible. Algunas partes no salen porque son muy largas, algunos trabajos son muy tediosos. Pero tratamos de sacar toda la mayor cantidad del proceso de reparación. Le ponemos de nuevo sus tornillitos, este es el tornillo que fija el seguro de la batería, el flexor de la batería. Ahora le ponemos este pequeño protector acá. Su sello de garantía, WillTech, que le va a garantizar a nuestro amigo, Gerson Marin, que su equipo va a tener una garantía directa con nosotros. Y que si llegara a suceder algo, pues aquí vamos a responder por él. A ver, Will, prende ese equipo, ya queremos verlo. Póngale sus tornillos rápidos, si quedó o no quedó. ¿Qué le vamos a decir a su amigo, Gerson? Bueno, vamos a ver, le ponemos el cablecito, mire, ya salió la manzana, que chévere. Aquí está su sistema operativo y efectivamente ahí está toda su información. Ahí está Gerson, muchas gracias por la confianza. Ahí está todo su software que usa para edición de video, para edición de fotografía. Toda la información de sus clientes se salvó. Muchas gracias por la confianza, ahí les dejamos ese video. No se lo olvide, no se vaya a desconectar si no nos deja un buen like, un buen comentario y una buena compartida de este video. Mi nombre es Wilmer Becerra y nos vemos. Gracias por ver el video.